El PJ bonaerense realizó un masivo encuentro en el Partido de la Costa con la presencia de dirigentes de los 27 municipios de la quinta sección electoral. Entre ellos, el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, y el secretario general del PJ bonaerense, el intendente de la Costa, Juan Pablo de Jesús. En el encuentro realizado en Mar de Ajo, el eje central de los discursos fue avanzar con la unidad de todos los sectores del peronismo y ampliar la convocatoria a todos los sectores sociales, sindicales, comerciantes, vecinos y el campo.